El actor y empresario Roberto Palazuelos mandó en un mensaje a su amigo Luis Miguel, como respuesta del capítulo 10 de Luis Miguel la serie. Foto tomada de Instagram, el domingo se reveló el capítulo 10 de Luis Miguel la serie, y uno de los momentos más emocionantes fue la discusión que tuvo con su amigo, Bobby, quien en la vida real es el actor y empresario Roberto Palazuelos. Después de la transmisión del nuevo capítulo usuarios de redes sociales comenzaron a publicar memes. La fuerte escena que nos dejó a todos con el ojo cuadrado, y esto fue debido a que cuando, Bobby, Roberto Palazuelos logró su primer protagónico, al parecer existió una riña entre ellos por celos. Fue entonces que Luis Miguel se rió de que Roberto Palazuelos obtuviera un papel en la telenovela, muchachitas, a lo que él le reclama. El personaje de Bobby de la serie de Luis Miguel en realidad es este famoso actor, no puede ser el centro de atención como siempre, todavía de que pasamos años, cabrón, añociendo tus putas porristas, güey, yendo a todos tus conciertos a tus ensayos de hueva, soltó, Bobby, a Luis Miguel. Pero, el sol, obviamente no se iba a quedar con la boca callada y le contesta, Bobby, discúlpame que viajaste por el mundo gratis. Roberto Palazuelos Lo hebi y agoniado Lo hebi y agoniado Situación que seguen el diamante negro es falsa. Octima